El Chico Malo Magneto Escándal, el Escándal Primero Cris y Rañoso Después Blanco como la nieve Vos guardas un secreto muy dentro Aunque siempre me lo enmiegues Magneto Escándal Magneto Escándal Magneto Escándal El Escándal Magneto Escándal Magneto Escándal Esto es muy seguro Magneto Escándal Magneto Escándal El Escándal Magneto Escándal Magneto es cantar Magneto es cantar